El maya, el bicheli, bicheli El maya, el bicheli, bicheli El maya, el bicheli, bicheli Tú, quiero que me mires tú Como te miraba yo Así te quiero yo Ay, tú, la patrona de mi alma eres tú La que quiero eres tú Eres tú Eres malita, el malo soy yo No sé por qué te hice tanto daño Yo de menos un montón Me siento solo cuando no estás Soy prisionero de tu amor Muero por tu labio, muero por tu cara Solo por estar contigo lo hago todo Te tengo en mi interior Mi cielo, mi luna mía La más guapa, la más bella Mi cielo, mi luna mía Enamorame otra vez No puedo, no puedo, me muero sin ti Yo te quiero baby Yo te quiero baby, te quiero lady Eres mi vida, mi luna mía No te puedo, no te puedo olvidar Solo por tu cara Solo por estar contigo lo hago todo Solo por estar contigo lo hago todo Te tengo en mi interior Mi cielo, mi luna mía La más guapa, la más guapa, mi luna mía Enamorame otra vez El mayor vital, mi luna mía 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 Y yo no soy su amante ni su novio Pero siempre lindo la pasa amor Yo nunca le pido explicación Ella no me pone condición Si la encuentro en la disco, conmigo se va No importa si anda sola o acompaña Ella quiere que la pase a buscar, que la ponga a perrear Hey, ay maluca Yo soy el malvado que te gusta Que se que con tu novio tu discuta Conmigo tu lo pasas como nunca Yo lo se Ay maluca Cuando yo no te llamo tu me buscas Pa' hacer las travesuras que te gustan Que te gustan Conmigo tu lo pasas como nunca Yo lo se Maluca tiene un novio, maluca tiene dos Pero dice que nadie la besa como yo En la disco peleamos los dos Y me gusta como baila y baila y del reloj Tratito Con ese movimiento que me gusta Yo soy su maluco, ella es mi maluca Hay mucha gente que eso le gusta Pero a nosotros nada nos preocupa Bailemos Hoy vamos a amanecer, bailemos Y que la gente siga diciendo Y que la gente siga hablando Ay maluca Ay maluca Yo soy el malvado que te gusta Que se que con tu novio tu discuta Conmigo tu lo pasas como nunca Yo lo se Ay maluca Cuando yo no te llamo tu me buscas Pa' hacer las travesuras que te gustan Conmigo tu lo pasas como nunca Yo lo se Yo no soy su amante ni su novio Pero siempre lindo la pasa amor Yo nunca le pido explicación Ella no me pone condición Si la encuentro en la disco conmigo se va No importa si anda sola o acompañada Ella quiere que la pase a buscar Que la ponga a perrear Ay maluca Yo soy el malvado que te gusta Que se que con tu novio tu discuta Conmigo tu lo pasas como nunca Yo lo se Ay maluca Cuando yo no te llamo tu me buscas Pa' hacer las travesuras que te gustan Conmigo tu lo pasas como nunca Como 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 hole Conmigo tu Titan Yo lo se Ay 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 ay哎 Ay 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 El mayor Luis Veli LHM Dímelo Andy Ils disent que j'suis un déléguent, que j'suis tout ça, moi, porno Allez, retour à l'étranger, toi, mon pote, non c'est nada Dans l'avion à tous, maillette, tranquille, non passa nada Esta noche, moi, bébé, je te reste à la casa Emborracha, borracho perdido, te busco y no estás Vente por mi vera que ya no aguanto más Ahoras, que mora, 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 ja Emborracha, borracho perdido, te busco y no estás Vente por mi vera que ya no aguanto más Ahoras, que mora, 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 ja El tiempo pasa, voy buscando esta línea Hoy por mi culpa mi casa está vacía Algo nuevo con ella yo quiero practicar Echo de menos No hagas caso, yo estaba morado Ahora veo y no estás a mi lado Y hoy no quiero esperar más Vente pronto y dame la mano Y dice que soy un delincante Que soy todo salvo a por nada Dallé, retour a l'étranger Toi, mon pote, no sé nada Dallé, retour a l'étranger Estranquil, no pasa nada Esta noche, muéveme, ya te regreso a la casa Emborracha, borracho perdido, te busco y no estás Vente por mi vera que ya no aguanto más J'ai mis défauts J'ai mis défauts Mais je suis pas un delincante Je suis rentré dans le mundo De la música No hagas caso, yo estaba morado Ahora veo y no estás a mi lado Y hoy no quiero esperar más Vente pronto y dame la mano Y dice que soy un delincante Y dice que soy todo salvo a por nada Dallé, retour a l'étranger Toi, mon pote, no sé nada Dallé, vine a tú maíz Vente tranquilo, no pasa nada Esta noche, muéveme, ya te regreso a la casa Emborracha, borracho perdido, te busco y no estás Vente por mi vera que ya no aguanto más Ahora veo mora, 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 mora Emborracha, borracho perdido, te busco y no estás Vente por mi vera que ya no aguanto más Ahora veo mora, 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 mora Ah, 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 ah Este querer que a veces me siento dolor Sueño contigo mujer en mis brazos la mañana Cuántas veces te soñé en mi lado o en mi cama Que seas mía, 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 mía Ay, 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 ya está Por favor, hazme este favor De no dejarme sin ti Por favor, no te marches de mi vera Te daré todo lo que tenga No, no quiero más enfadarme Me has vuelto loco de la cabeza Loco de la cabeza De la cabeza De la cabeza Ella es mi vela, 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 vela 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 Ella es mi vela, 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 vela ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y yo no quiero ser tu amante Y yo no puedo serlo más Y yo no quiero ser tu amante Y yo quiero hacer algo más Hace ya tiempo que te lo digo No es suficiente de ser tu amigo Quiero algo más, lo necesito Déjalo todo, déjalo todo Y yo no quiero ser tu amante Y yo no quiero ser tu amante Y yo no quiero ser tu amante Y yo no puedo serlo más Yo no quiero ser tu amante Y yo quiero hacer algo más Y yo no quiero ser tu amante Dime lo que pensas tú Háblame, no te quedes sola Que cuando lloras, lloro, lloro yo Quiero que me digas tú Por favor, cuéntame tus penas No te quedes muda, mi amor Y yo no quiero ser tu amante Y yo no quiero ser tu amante Dime lo que pasa, morena Dime, dímelo tú No quiero que te vaya Dime, dímelo tú Deja sincera, no quiero que te vaya No quiero que te vaya Dime lo que pasa, morena Dime, dímelo tú No quiero que te vaya Dime, dímelo tú Deja sincera, no quiero que te vaya Yo te quiero más y más Yo te quiero más y más Yo te quiero más y más Yo te quiero, te quiero más Pero dime lo que pasa, yo no quiero que te pongas mala No quiero verte sufrir y yo no puedo, no puedo Yo no puedo, no puedo, no puedo Pero dime lo que pasa, yo no quiero que te pongas mala No quiero verte sufrir, yo no puedo, no puedo Yo no puedo, no puedo, no puedo No dudes de mi querer, tus besos son sabor a miel No me olvides mujer, aquí encuentras tus penas vida mía Prisionero de tu care, te perdí por culpa mía Amor mío háblame, a mi cuenta tus penas de una mía Dime lo que pasa morena, dime, dímelo tú No quiero que te vaya, dime, dímelo tú Deja sincera, no quiero que te vaya Dime lo que pasa morena, dime, dímelo tú No quiero que te vaya, dime, dímelo tú Deja sincera, no quiero que te vaya Y yo te quiero más y más Yo no quiero que te pongas mal No quiero verte sufrir y yo no puedo, no puedo Y yo no puedo, no puedo, no puedo Ahora dime lo que pasa Yo no quiero que te pongas mal No quiero verte sufrir y yo no puedo, no puedo Y yo no puedo, no puedo, no puedo Hola mujer, te estoy llamando Vuelvemos otra vez más Y yo no volveremos Te apague mi condena Lo hice todo porque valía la pena Tú eres mi morena De ti yo sueño toda la noche entera Te apague mi condena Lo hice todo porque valía la pena Tú eres mi morena De ti yo sueño toda la noche entera Me gusta esta guitarra mora El color de su pelo La quedo para mí Me gusta esta guitarra mora El color de su pelo La quedo para mí Ella me gusta porque no es una bimbo Me gusta su clase de una dama de otro mundo Me vuelve loco, esta niña es una bomba No es rambalate, no besarte la boca Soy el ladrón que ha abracado tu culito Perdóname mi amor, me ha tentado este delito Mi vida sin ti se vuelve un laberinto Dame tu camita y te hago otro delito Te apague mi condena Lo hice todo porque valía la pena Tú eres mi morena De ti yo sueño toda la noche entera Me gusta esta guitarra mora El color de su pelo La quedo para mí Me gusta esta guitarra mora No vale, mi vida sin ti baby no vale No importa tu lo demás no vale De tu dojito verde yo me enamoré No vale, mi vida sin ti baby no vale No vale, mi vida sin ti baby no vale No vale, mi vida sin ti baby no vale No vale, mi vida sin ti baby no vale Se acaba, mujer la vida se acaba Si no te tengo en mi cama Mujer la vida se acaba A ti, mi amor no quiero más vivir Si no te veo me pongo mal amante No quiero perderte más ¿Por qué? Vivir sin ti no puedo ¿Por qué? Estar sin verte no puedo ¿Por qué? Te amo más y más Te quiero más y más Olvidarte no puedo Olvidarte no puedo ¿Cuánto daría pa' volver a tenerte? Cogerte en mis brazos y nunca más viajarte ¿Cuánto daría pa' volver a tenerte? Cogerte en mis brazos y nunca más viajarte Mira, mami, no te vayas Vente conmigo en mi cama Cuando no estás te necesito Te echo de menos cuando no te veo Mira, mami, no te vayas Vente conmigo en mi cama Cuando no estás te necesito Te echo de menos cuando no te veo Tienes que no te encuentro Eres como un tesoro perdido en el desierto ¿Dónde está mi amor? ¿Qué me falta la sed? Por favor, dame tu mano Que me voy a caer Ah, sí Me has dejado Es por malo que soy Niña, te lo juré Que es por ti que te haría No quiero perderte más ¿Por qué? Vivir sin ti no puedo ¿Por qué? Estar sin verte no puedo ¿Por qué? Te amo más y más Te quiero más y más Olvidarte no puedo Olvidarte no puedo ¿Cuánto daría pa' volver a tenerte? Cogerte en mis brazos y nunca más dejarte ¿Cuánto daría pa' volver a tenerte? Cogerte en mis brazos y nunca más dejarte Pero, mami, no te vayas Vente conmigo en mi cama Cuando no estás te necesito Te echo de menos cuando no te veo Pero, mami, no te vayas Vente conmigo en mi cama Cuando no estás te necesito Te echo de menos cuando no te veo Cuando no te veo Vente conmigo en mi cama No quiero pensar, quiero olvidar Por favor, no hablarme más Quiero soñar del amor Por favor, no hablarme más Lo que quiero es estar solo La gente me ha vuelto loco Mi corazón está llorando No quiero pensar al pasado Y ahora que he llegado Tengo lo que yo siempre quería De la calle yo vengo Quiero cantar lo que pienso Quiero escuchar yo, quiero escuchar yo, mi mamá Y ahora tengo todo No hay que matar No hay que matar Y ahora tengo todo No hay que matar Para parar, para parar Me tienes, me tienes que matar Dime quién me para Dime quién me para Dime quién me para Dime quién me para Mi padre mío es gitano Eso se nota en mi cara Mi mamá, mi hija zitana Dime lo que tú pensabas de mí Yo no quiero más hablar vos de mí Hoy un día vivo mi vida feliz La familia lo cuento con los dedos Cuando salía de mi casa Yo me quedaba sin aire Todo el mundo me olvidaba Y ahora vienen a hablarme El Mayel Vitali, Vitali Jiménez Vitali, Vitali Emayel Vitali, Vitali Jiménez Vitali, Vitali El Mayel Vitali, Vitali Jiménez Vitali, Vitali Jiménez Vitali, Vitali Y ahora tengo todo No hay que más, pare más Para parar me tienes Me tienes que matar Sueño con besar tu boca Acariciarte el pelo Decirte lo que a ti te camelo Me vuelvo loco Ay Me asomo por mi ventana Y te veo pasar Con tus amigas De la más bonita Qué cara más gitana Ay Te quiero solo para mí Sé también que te gusto a ti Pa' qué perder el tiempo así Dame un beso de tu boca Y te llevo conmigo Iré, iré, iré a buscar tu mano Iré a decirle al dueño de tu casa Que sepa lo que yo a ti te camelo Iré, iré, iré a pedir tu mano Iré a decirle al dueño de tu casa Que sepa lo que yo a ti te camelo Ninguna como tú, tú eres como el oro No hay que te compare Ninguna como tú, tú eres como el oro No hay que te compare Ninguna como tú, tú eres como el oro No hay que te compare Ninguna como tú, tú eres como el oro No hay que te compare Sin ella No, 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 no puedo más Sin ella Me quedo como un loco Sin dormir, mamá Sin ella Sin ella Soy como barco a la deriva Si no te tengo a mí, me verás Eres la más bonita De tu aguita La estrella Te quiero solo para mí Sé también que te gusto a ti Pa' qué perder el tiempo así Dame un beso de tu boca Y te llevo conmigo Iré, iré, iré a buscar tu mano Iré, iré a decirle al dueño de tu casa Que sepa lo que yo a ti te camelo Iré, iré a pedir tu mano Iré, iré a decirle al dueño de tu casa Que sepa lo que yo a ti te camelo Ninguna como tú, tú eres como el oro No hay que te compare Ninguna como tú, tú eres como el oro No hay que te compare Ninguna como tú, tú eres como el oro No hay que te compare Ninguna como tú, tú eres como el oro No hay que te compare Ninguna como tú, tú eres como el oro No hay que te compare Ninguna como tú, tú eres como el oro No hay que te compare Ninguna como tú, tú eres como el oro No hay que te compare Ninguna es como tú, tú eres como el hombre que te compare No, 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 no hay el Betelí, no hay el Betelí De esa bella mujer, yo me enamoré Boa que guay, 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 guay El color de su piel me tiene loco perdido Y yo la quiero ver Cuando tu n'es pa' las manuí Baby, sé que pensé a ti Dímelo mami, tú y yo, la noche entera, Lile Dímelo mami, tú y yo, la noche entera, Lile Quiero solo tú, 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 tú Quiero solo tú, 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 tú Quiero solo tú, 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 tú Chica bonita eres tú Chica bonita eres tú Chica bonita eres tú Chica bonita eres tú No hay nadie como tú Que me lo haga igual que tú Que me ves igual que tú Ninguna como tú No hay nadie como tú Que me lo haga igual que tú Que me ves igual que tú Ninguna como tú Ya son las cinco de la mañana Te tengo a la cabeza mi dama Siento el olor de tu piel en mi cama Y no puedo dormir casi nada Y tú lo sabes muy bien Que no te dejo caer Y no me voy, no, no Si no es como usted Y tú lo sabes muy bien Que no te dejo caer Y no me voy, no, no Si no es como usted Chica bonita eres tú Chica bonita eres tú Chica bonita eres tú Chica bonita eres tú Ella es mi morena, ella es mi morena Quema como el sol calentito en la arena Es mi morena, ella es mi morena Quema como el sol calentito en la arena No hay nadie como tú Quema como el sol calentito en la arena 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 Chica bonita eres tú, chica bonita eres tú No hay nadie como tú, que me lo haga igual que tú Que me ves igual que tú, ninguna como tú No hay nadie como tú, que me lo haga igual que tú Que me ves igual que tú, ninguna como tú No hay nadie como tú, que me lo haga igual que tú Que me ves igual que tú Ninguna como tú No hay nadie como tú Que me lo haga igual que tú Que me ves igual que tú Ninguna como tú Llegaste desde la nada y te volviste todo Hiciste que mostrara mi mejor versión Fuiste luz entre la oscuridad Traiste calma entre la tempestad Me diste fuerzas para luchar Y motivo para continuar Por ti Soy mejor de lo que fui Y desde que te tengo a ti No paro de sonreír No, 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 no Por ti Siento que ahora soy feliz Y aunque no te he visto aún Ya eres todo para mí Tú eres mi alegría Mi persona favorita El ladrón que se ha robado mis tristezas Ya yo sé que lloraré por tu sonrisa Yo me muero por tenerte entre mis brazos Juro que voy a llenar Juro que voy a llenarte de caricia Eres del mayor tesoro que he encontrado Lo más grande que tengo en la vida Nunca te has ido y te extraño Nunca te he visto y te amo Desde que estás en mi vida Soy un mejor ser humano Toda la casa está mejor Desde que te esperamos Tú haces que los problemas grandes parecen enanos Por ti caemos y nos levantamos Las peleas olvidamos Las ofensas ignoramos Las barreras superamos Lo roto lo arreglamos Lo malo lo desechamos Las heridas se sanaron Los dolores se alibraron Llegaste en el mejor momento Y calmaste todos los tormentos Cambiaste el final de nuestro cuento No puedo explicar cómo me siento Por ti soy mejor de lo que fui Y desde que te tengo a ti No paro de sonreír No, 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 no Por ti siento que ahora soy feliz Y aunque no te he visto aún Ya eres todo para mí Tú eres mi alegría, mi persona favorita El ladrón que se ha robado mis tristezas Ya yo sé que lloraré por tu sonrisa Yo me muero por tenerte entre mis brazos Juro que voy a llenarte de caricias Eres del mayor tesoro que he encontrado Lo más grande que tengo en la vida Ay, ay, ay Ay, ay, ay Y yo no soy su amante ni su novio Pero siempre lindo la pasa amor Yo nunca le pido explicación Ella no me pone condición Si la encuentro en la disco conmigo se va No importa si ando a sola o a acompañar Ella quiere que la pase a buscar Que la ponga a perrear Hey, ay maluca Yo soy el malvado que te gusta Que se que con tu novio tu discuta Conmigo tu lo pasas como nunca Yo lo se Ay maluca Cuando yo no te llamo tu me buscas Pase las travesuras que te gustan Que te gustan Conmigo tu lo pasas como nunca Yo lo se Maluca tiene un novio, maluca tiene dos Pero dice que nadie la besa como yo En la disco peleamos los dos Y me gusta como baila y baila y del reloj Tratatito Con ese movimiento que me gusta Yo soy su maluco Ella es mi maluca Ella es mi maluca Hay mucha gente que eso le disgusta Pero a nosotros nada nos preocupa Imaginemos Hoy vamos a amanecer Bailemos Y que la gente siga diciendo Y que la gente siga hablando Ay maluca Ay maluca Yo soy el malvado que te gusta Que se que con tu novio tu discuta Conmigo tu lo pasas como nunca Yo lo se Ay maluca Cuando yo no te llamo Tu me buscas Pasen las travesuras que te gustan Conmigo tu lo pasas como nunca Yo lo se Y yo no soy su amante ni su novio Pero siempre lindo la pasa amor Yo nunca le pido explicación Ella no me pone condición Si la encuentro en la disco Conmigo te lleva No importa si anda sola o acompañada Ella quiere que la pase a buscar Que la ponga a pelear Ay maluca Yo soy el malvado que te gusta Que se que con tu novio tu discuta Conmigo tu lo pasas como nunca Yo lo se Yo lo se Yo lo se Ay maluca Ay maluca Ay maluca Cuando yo no te llamo Tu me buscas Tu me buscas Pa' hacer las travesuras que te gustan Conmigo tu lo pasas como nunca Yo lo se Dinero En el futuro FM Pop Hay El frontline El mayor is helly El mayor is helly LHM Dimelo Andy ¡Suscríbete al canal! 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 DJ Checo González DJ Checo González DJ Checo González DJ Checo González